Ah, me gustan las carnívoras, orgánicas, alérgicas, gimnastas, bondadosas, pero malas. Me gustan epilépticas, sombradas y ladronas, las políglotas que no saben idiomas. Mujeres, every way, all around my life, I'm living in my dreams, like there's a lot of women in my corazón. Mujeres, every way, all around my life, I'm living in my dreams, like there's a lot of women in my life. Women, me gustan multiorgásmicas, viciosas y son frígidas y estrechas, women. Me gustan las mujeres que saben hacer tortilla, pero que por principios nunca pisan la cocina. Mujeres, every way, all around my life. ¡Gracias!